¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a continuar desde donde lo dejamos en el capítulo anterior, ya sabéis que en el capítulo anterior estuvimos haciendo una misión y conseguimos un segmento, conseguimos el segmento, vinimos aquí, lo insertamos y bueno, al instalarlo nos creó todo esto. Así que ya tenemos una parte de la nave activada, esto es lo que hicimos en el capítulo o en el episodio anterior de este Warframe. Y bueno chavales, vamos con el nuevo capítulo, con el nuevo episodio de hoy. Y bueno, me preguntaréis a Bill, ya sabes un poquito de qué va todo esto, y bueno, sí, más o menos, lo que conectamos sí que sé ya qué es lo que, cómo funciona o para qué sirve. Y bueno, como os dije en el capítulo anterior, pues iremos en planeta en planeta haciendo misiones, consiguiendo segmentos y iremos pues enchufando esta máquina, enchufando o activando esta máquina, luego esta, bueno, hasta que tengamos toda la nave activada. ¿De acuerdo chavales? Y eso es lo que tendremos que hacer, ir de planeta en planeta haciendo misiones, consiguiendo segmentos para todo esto, ¿vale? Para ir conectando la nave. En el episodio anterior conectamos todo esto, ¿de acuerdo chavales? Y bueno, sí, ya sé para qué sirve más o menos, bueno, sirve pues para lo que estáis viendo, ¿no? Aquí más o menos nos dejan, pues, bueno, nos dejan comprar cosas o todo esto, ¿vale? Lo que pone 62.000 en la parte de arriba de la pantalla, en la parte izquierda, pone 62.000 y luego 50, ¿de acuerdo? 62.000 son como los pays en el League of Legends, o sea, son puntos que conseguimos jugando y que nos sirve, por ejemplo, pues para comprar estas cosas. Esto vale 100.000 y hay otras diferentes cosas que valen, valen precios y valen diferentes precios y, bueno, son como los pays, ¿no? Que los conseguimos en partidas y podemos comprar. Y luego tenemos, bueno, lo otro, que son como si fueran los Riot Points, ¿de acuerdo? Eso solo es pagando, por eso tienes tan poquitos y no los consigues si no es metiendo dinero en el juego. Cosa que, bueno, de momento yo no pienso hacer. Y podéis comprar cosas con esos, como si fueran Riot Points, pagando, podéis comprar cosas. Pero no penséis que por pagar vais a tener cosas exclusivas o cosas que hagan más daño porque no es así. He estado hablando con gente que juega mucho a esto y dicen que no es así. Que muchas de las cosas, incluso exclusivas o que más daño hacen, bueno, pues se consiguen jugando, ¿de acuerdo? No solo pagando, jugando y consiguiendo lo que son el dinero del juego. Pues, bueno, con eso puedes comprar ya cosas bastante buenas. Y, bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos warframes para comprar. Tenemos armas, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos, podemos elegir formas de equipamiento, colores. Bueno, podemos cambiar la nave de color, podemos hacer miles, miles, miles de cosas. Es un juego muy amplio, grandísimo. Tiene muchísimas cosas. Yo, cuando instalamos el segmento aquí y creamos esto, al principio no pensaba que era tanto. Pero, claro, luego hablé con gente. Me puse a hablar con gente que, bueno, que juega bastante a esto. Y me dijeron que este juego es muy grande, que tiene muchísimas cosas. Luego en esta parte, por ejemplo, tenemos más cosas aún. Podemos, compañeros, incluso podemos jugar mods. Mods significa mejoras, ¿de acuerdo? Podemos mejorar, pues, para pegar más fuerte, para tener más vida, para tener más energía, para tener muchas cosas. Podemos mejorar muchísimas cosas. Aquí veis que podemos mejorar muchísimas cosas. Tienen un montón de cosas este juego. Y, bueno, luego compañeros, enemigos, luego entretenimiento. Pues, tenemos aquí para jugar contra gente, ¿de acuerdo? Combate cuerpo a cuerpo en 2.0. Centinelas, mejoras, entrenamientos. Luego para jugar contra gente, que es lo que os estaba diciendo también. En misiones, ¿de acuerdo? Tenemos para jugar como si fuera sabotaje. Para jugar como si fuera duelo por equipos también, incluso. Fijaros, aniquilación por equipos. Espionaje, supervivencia. Bueno, tenemos un montón de modos de juego de PvP también. Como estáis viendo. Duelo por equipos. Asesinato. Capturas, que será tipo dominio. Bueno, un montón, un montón de cosas que se pueden hacer este juego. En verdad, ya os digo que yo no sabía que se podía tanto. Pero cuando metí, inserté el segmento y empecé a ver todo esto, me quedé un poco extrañado, ¿no? Y alucinado. Entonces pregunté a la gente, que más o menos sabe y juega de esto. Hablé con ella. Y me dijeron que es que esto tiene un montón de cosas, ¿de acuerdo? Puedes jugar en PvP contra gente. Incluso puedo hacer las aventuras o las misiones. Las podemos hacer con un amigo. O sea, que es en modo cooperativo mucho. Y hay muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Como os digo, incluso armas. Podéis comprar armas de cualquier clase. O sea, hay armas muy chulas. Fijaros esta arma. Es increíble. Es un pepino de arma. Bueno, increíble, chavales. Tiene de todo. Podemos cambiarle el aspecto al Warframe. Podemos hacer muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, iremos viéndolas, ¿de acuerdo? Iremos viéndolas. Ya sabéis un poquito, ya os habéis enterado como yo. Para lo que sirve todo esto. Y cuando abramos más parte de la nave. Y metamos aquí abajo, pues, más segmentos. Veremos a qué es lo que podemos, bueno, qué es lo que podemos obtener con ello, ¿de acuerdo? Pero ahora, vamos a continuar con el capítulo. Vamos a continuar con otra misión, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente misión para ver si nos dan otro segmento, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, ya se me ha abierto como el universo. Antes solo podía entrar en la tierra. Ahora resulta que tengo aquí también otro universo. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto será porque he capturado la torre. Torre 1 capturada. Captura 1. Esto puede ser que sea lo que ya he hecho. A ver, vamos a la tierra. Vale. Vamos a ver. Nivel 1 de 3. Vale. Exacto. Empezamos ayer, hicimos esta. ¿De acuerdo? Y hoy se nos ha abierto esta. Rescate. Vale. Captura y ahora un rescate. Pues bueno, vamos con el capítulo de hoy, chavales. Vamos a comenzar la misión. Vamos allá. Y bueno, ya os he dicho un poquito para qué sirve todo. Y cómo funciona todo esto. De lo que insertamos, de lo que instalamos, del segmento que instalamos y de lo nuevo que se nos abrió en la nave. Os he comentado un poquito de qué va el tema, por qué me he informado y bueno. Y lo dicho, chavales. Comenzamos con el capítulo de hoy. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y si nos dan un segmento. ¿De acuerdo? Vamos allá. Si nos dan un segmento, muy bien, porque podremos abrir más cosas. Y bueno, como veis, ahora se va uniendo gente ya. Se ha unido un chaval a la misión. Así que esta la vamos a hacer en modo cooperativo. Como os estaba diciendo, chavales, pues bueno. Podéis jugar en modo cooperativo, con amigos. Incluso en PvP, de duelo por equipos. Un montonazo de cosas, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Ya hemos llegado. Ahí está nuestro compañero. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos que hacer. Yo voy a ir... No le voy a hacer mucho caso a este, porque este irá directo a lo que va. Yo quiero mirar las cosas y ver qué es lo que hay por aquí. Ahí va, que me he caído. Ostras. Vamos allá. Fijaros como mola. Es una pasada de juego, chavales. Solo aconsejo. Si está gratis, ya os digo, es un free to play de Steam. Y lo podéis descargar en Steam tranquilamente. Y bueno. Si tenéis un ordenador que os aguante esto un poquito. Porque la verdad es que tiene bastantes... Es bastante bueno los gráficos. Es bastante difícil de que un ordenador lo aguante. Si no tenéis un ordenador muy bueno, no lo va a aguantar. Bueno, muy bueno tampoco. Dentro de lo que cabe que esté bien. ¿De acuerdo? Pues no lo aguantará. Porque como veis, pues tiene muchos gráficos. Pero... Como os digo, pues bueno. Si tenéis un ordenador así más o menos bueno para jugar. Pues os aconsejo que os lo descarguéis. Porque bueno. Es un juegazo. Bueno, esto ya... Aquí ya se está guiando. Aquí ya ha abierto el colega todo. Como os he dicho... Bueno, os dije en el capítulo anterior. Como os dije en el capítulo anterior. Pues bueno. Es interesante que vayáis... Que vayáis... Que vayáis... Pues inspeccionando todo. Porque bueno. Hay cosas escondidas. Vamos a coger cositas por aquí. Esto es lo bueno. Que ya se va uniendo gente. Y bueno. Te distraes. Y la verdad es que mola. Está bien. Que bueno. Que haya gente también que juegue. Contigo. Y bueno. Os distraís un rato. La verdad. Ya no es el jugar solo. Aunque está muy bien. De todas formas. Es un juego que aunque juegues solo. Pues está muy bien. El ascaris está trabajando. Está rompiendo. Lo veo. Las sombras de tu mente. No te dejar el vore distraigt. Focuse en la misión. Es nuestra única esperanza de descubrir este link con él. oh this is the prison block if you can avoid detection by the warden it may be easier to get Darko out bypass the security so we can enter Bueno, creo que el colega se ha debido de salir de la partida. Necesita ayuda para abrir la puerta. O no, está por aquí aún. Vamos allá. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Oh, ¿esto qué es? Oh my god, ¿qué es esto? Vamos a ver. ¿Podemos entrar? Que va, no podemos, no podemos. No podemos, chavales. Vamos a ver, compañero. Que se estará cagando en mí. Oh. Alarm successfully hacked, the location is returning to normal security levels Darbo was out for himself, but he is sympathetic towards the Tenno. The premier must have found out. This area is very strong. This area is fortified, inspeccionate the area and proceed with precaution. Use the Tyrolina. A ver si hay algo por aquí. Pues si, se puede ir por aquí, pero bueno, vamos a usar la Tyrolina. A ver si hay algo por aquí. A ver si hay algo por aquí. Así que algo bueno tiene que haber. A ver si hay algo por aquí. 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 Ahora, el Ascaris ha borrido muy profundo para darme influencia. ¿Podemos ver cómo funcionan tus espacios? El Ascaris está dejando Vaur control de tu espacios. Debemos saber cómo eliminarlo. Avoid taking damage mientras intento bloquearlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, este la ha liberado el colega! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde lo has andado? Pues no lo sé. Ahora he liberado por aquí. Sí, mira, lo que está es la celda donde lo tenía. Bueno, pues se supone que lo han liberado de aquí. Lo han sacado de aquí. Vale. Me he dado toda la vuelta. Bueno, chavales, juegazo. ¡Increíble! Ahora queda el problema. Ahora queda el problema. Bueno, vamos para allá. Ya lo hemos liberado. Y ahora tenemos que llevarlo al sitio, claro. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué están esperando? Hay unas cosas por ahí. La gente no mira bien. Pues chavales, esto es lo que os decía. Os decía siempre, como os he dicho en el capítulo anterior y en otros capítulos, y no me cansaré de repetirlo, que en los juegos... Aunque hay que tardar dos minutos total, hemos estado cinco minutos dando vueltas por ahí, tampoco ha sido tanto. Pues bueno, conseguimos cosas que están por ahí, bastante escondidas. Pues bueno, conseguimos cosas que el tío no las está consiguiendo, no sé por qué. Porque no cuesta nada, pues pegarle una vuelta al mapa, un poquito, y conseguir esas cositas que vienen luego muy bien. No, 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 no. Bueno, otra misión hecha, chavales. Ya tenemos otra misióncita. Bueno, ahí tenéis lo que nos dan, ¿de acuerdo? Bonificación de créditos de 3.750, 1.137 para la misión. Un segmento, creo que nos han dado un segmento. Ahora miraremos a ver si podemos colocarlo en la nave. 323 de ferrita, esos son materiales que luego sirven para mejorar las armas y todo esto. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los mods. Nos han dado mods también, como podéis ver. Daño, fuerza, más 3% de fuerza. ¿Veis? Estos mods sirven para mejorar todo. 3% de daño. No, dañado. 3% de curación. Y luego... 5% de alcance de poder. ¿Veis? Nos van dando cositas y bueno, la verdad es que está bastante bien. Bueno, ya estamos aquí en la nave. Otra vez. Y vamos a ver si nos dejan colocar otro segmento. Dice que sí, que podemos activar otra cosa. Así que bueno, chavales. Aquí habéis tenido el capítulo de hoy. La misión de hoy. Iré subiendo misiones. ¿De acuerdo? En el próximo capítulo haremos otra misión. Y bueno, vamos a ver que... En esta misión ya la hemos acabado en el capítulo de hoy. Pero vamos a ver que es lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Vamos a enchufar otra de las máquinas. Ya he conseguido un segmento haciendo la misión. Y podemos instalar el segmento. Como hicimos en el capítulo anterior, en la de arriba. En la máquina de arriba. Le instalamos el segmento y se nos abrió esas máquinas. Nos dejó utilizarlas. Vamos a ver en este. Vamos a insertarlo. Bueno, chavales. Pues ya la hemos insertado. Y como veis se nos ha abierto esta máquina. De mods. Los mods ya os he dicho antes que... Bueno, que... Lo que hemos conseguido es que nos va a dejar ir mejorando las cosas. Y ir haciendo que tengamos más poder. Tengamos más habilidades. Tengamos muchas mejores cosas. Combos y de todo. Así que bueno. Ya tenemos casi toda la nave abierta. Así que en el próximo capítulo conseguiremos otro fragmento. Y en el otro conseguiremos otro fragmento. ¿De acuerdo? Y lo que haremos... Localiza. Oh, oh. Creo que se va a meter en una misión. No, 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 no. Se ha metido en una misión. No sé por qué. Bueno, vamos a volver a la nave. Si nos dejan. Y vamos a ver lo que hemos conseguido hoy. Bueno, vamos a volver a la nave. De acuerdo. Vamos a volver a la nave. Porque el tío este no sé por qué nos ha metido en la misión. Pero bueno. Bueno, como os había dicho en el capítulo anterior. Pues bueno. Conseguimos todo esto. El segmento. Y se nos abrió. Y nos dejó utilizar esas máquinas. Y ahora en este capítulo vamos a instalar este segmento. Y nos deja utilizar esto. Como os estaba diciendo. Antes de que me metieran en la partida. Eh... Bueno. Como os estaba diciendo. Joder. ¿Por qué no me deja en paz? Que no quiero rechazar. Rechazar. Que no quiero jugar eso. Que no quiero. Pesados. No quiero. Rechazar. Uy, qué pesados. Eh, están. Bueno. A ver si nos dejan. Bueno. En el capítulo de hoy hemos cogido un segmento. Hemos conectado esta máquina. Y como os estaba diciendo. A ver si me dejan. Esta máquina. Eh... Bueno. Nos va a dejar. Pues hacer algo con los mods. Los mods es lo que os estaba diciendo antes. Que bueno. Lo que nos hace. Es que podamos mejorar. Nuestras habilidades. Podamos mejorar. Y tener combos. Podamos mejorar. La salud. La vida. La energía. Que podamos llevar. Más capacidad de energía. Más capacidad de vida. De acuerdo. Mejorar muchas cosas. Eso es lo que hacen los mods. Entonces vamos a entrar. Como veis. Yo tengo algunos ya. Tengo... Eh... Como os he dicho. Hemos conseguido la de... 3% de duración de poder. De acuerdo. A ver. Porque ya está otra vez el tío este. Invitándome. Que no quiero. Que no. Que no. Pesado. Bueno. Como os estaba diciendo. Eh... Hemos conseguido 3% de duración de poder. Más. Eh... 3% de... De fuerza de poder. ¿Ves? Como os estaba diciendo. Nos dan la fuerza. Eh... De alcance. De acuerdo. Luego tenemos también. 40% de capacidad de escudo. Todo esto es lo que nos han ido dando. De acuerdo. Esto es lo que tenemos. Lo que podemos usar. No sé muy bien como se usa. Así que de momento. Eh... Como hice en el capítulo anterior. Eh... Pues bueno. Me hablaré con... Con la gente que juega esto. Más. Y bueno. Que me enseñen un poquito como va la cosa. Para luego poder enseñaroslo en el próximo capítulo. Os enseñaré. Como... Como conseguimos. Pues transformar todo esto. ¿No? En lo que nosotros necesitamos. Un segundo para... Más de un segundo para piratear. Eh... Consumo de procesos de función. Aumenta el poder de los mods existentes. Pues bueno. Eh... Nos dan escudo. Eh... Dañado un 3% de salud más. De acuerdo. Tenemos más capacidad de vida. Bueno. Todo esto. Eh... Bueno. Eh... Me informaré de cómo funciona. Me le dañado. Daño cuerpo a cuerpo. ¿Veis? Esto es para los combos y todo eso. Bueno. Como os digo. Pues me informaré un poquito de cómo funciona. Para el próximo capítulo. Explicároslo a todos. Y bueno. Que sepáis cómo funciona esto también vosotros. Como he hecho en el capítulo anterior. Que me he informado de lo de arriba. Y os lo he dicho. Pues esto es lo mismo. Os voy a informar. Y en el próximo capítulo. Pues bueno. Os enseñaré. A cómo vamos a ir mejorando las cosas. ¿De acuerdo? Pero bueno. Ya hemos abierto en este capítulo. También esta máquina de los mods. Iremos haciendo más misiones. Iremos cogiendo más segmentos. Iremos abriendo más cosas. Veremos cómo funciona esto de los mods. Cuando me lo expliquen. Y bueno. Como os digo. Pues abriremos toda la nave. Y cada vez. Pues mejoraremos más. Nuestro Warframe. Y. Nos lo pasaremos cada vez mejor en este juego. ¿De acuerdo chavales? Bueno. Pues lo he dicho. Que. Así nos quedamos en el capítulo anterior. Aquí arriba. Con todo esto que os he explicado. Y bueno. En el capítulo de hoy. Ya habéis visto. Hemos conectado todo esto. Así que bueno. Espero que os haya gustado. ¿De acuerdo? Chavales. Si ha sido así. Dejad vuestro like. Y favoritos. Que ayudan muchísimo. ¿De acuerdo? Suscribiros a mis canales. Que los tenéis en la descripción. Si aún no lo estáis. Tenéis mi Twitter. Para que me sigáis también. En la descripción. Y bueno. Comentar el vídeo. Dejadme en los comentarios. ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado. Si no os ha gustado. Si queréis más Warframe. Chavales. Si no queréis más. Bueno. Todo. Y compartir el vídeo. Con vuestros amigos. En Facebook. En Twitter. Donde queráis. Para que lo vean. Se enteren. Y bueno. Puedan disfrutar del juego. Y si quieren bajárselo. O instalárselo. Pues bueno. Puedan verlo antes. ¿De acuerdo? Y si les gusta. Pues. Pues puedan adquirirlo. Y bueno. Chavales. Lo dicho. Hasta aquí el capítulo de hoy. ¿De acuerdo? Seguiremos con más capítulos. Aquí en Warframe. Y recordad. Compartir el vídeo. Comentarlo. Cuotarlo. Y puntuarlo. Y nos vemos. Chavales. En el próximo vídeo. Gracias a todos. Y hasta la próxima. Adiós.